...es multicampeón, Gabriel Caballero, lo hizo con Santos Laguna, en el Pachuca no se diga, amigos echando títulos a nivel nacional e internacional. Llegó del fútbol chileno al fútbol mexicano y llegó como delantero, que fue precisamente campeón de goleo con la camiseta de Santos de la Laguna, después ya llegó esta institución, fue con el campo de Puebla, en algún tiempo en el Atlas de Guadalajara, pero donde realmente se ha arraigado, se ha hecho su brillante carrera profesional en México, Gabriel Caballero, que es en la institución de Pachuca, o se nos acaba de caer, le acaban de meter ahí un poco en pie a Gabriel, recogiendo la manta en donde le estaban haciendo el homenaje, un Gabriel Caballero que por cierto hoy también es el polar para el equipo de Enrique.